Motivados luego de ver una nota periodística en las redes sociales de este medio de comunicación, miembros del Club Rotario de San Miguel Ciudad Jardín entregaron una silla de ruedas a Edwin, un joven goterense que adolece de una enfermedad que lo mantiene prácticamente postrado. El padre del joven agradeció a los donantes por la ayuda recibida, así como también Sol TV y Radio Estéreo Morazán, por difundir la nota periodística que conmovió a esta entidad de servicio. También los miembros del Club Rotario Ciudad Jardín entregaron el mismo fin de semana otras sillas de ruedas a personas en similares condiciones en otros puntos del departamento de Morazán. Informo para ustedes, Stephanie Guzmán, Sol TV Noticias.